en esta ocasión vamos a ver la vamos a hacer la revisión de la unidad 8 y bueno aquí tengo digamos los verbos que aparecieron durante toda esa unidad los verbos más importantes pudo haberse escapado unos dos o tres por ahí pero no los considera importantes y estos son verbos que ustedes se van a encontrar más adelante estando en la primaria conmigo incluso después como les había explicado en las siguientes etapas educativas que ustedes seguirán teniendo vale bueno entonces vamos a empezar primero con el repaso y luego vamos a hacer estos ejercicios pues que eso los van a hacer ustedes conmigo y posteriormente vamos a hacer otros como estos pero ya serían 11 para los audios salen hay gara remand you something this is the last class of the course this is the last lesson this is the last one so let's try to do our best in this lesson should you to try to understand everything to try to concentrate in this lesson lo que les acabo de decir que esta es la última clase del del curso como tal del ciclo como tal y bueno pues lo que vamos a hacer es tratar de entender de concentrarnos ya es la última hora si en la última clase para ustedes bueno entonces vamos a empezar con los significados de los verbos para empezar a que es un verbo ya lo saben un verbo es que exacto una acción hablar escuchar comer tomar escuchar bueno tenemos aquí el primero que es prepar 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 que será prepar prepar es cuando tú digamos creo que se puede entender creo que se puede entender a qué se refiere alina como tal sería exactamente este este verb prepar 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 Design, design ¿Qué será design? Design, ¿qué será design? Exacto, diseñar, design Decorate, decorate Creo que es, no es necesario explicarlo tampoco Decorate, practice Practice, practice is when you do a certain activity To achieve a goal To repeat an activity To repeat an activity Repeat, repeat, repeat You do that activity several times In order to get it done To get it better To get it better In order to To try to Get to a higher level That activity Esto quiere decir practice Es cuando tú haces una actividad Varias veces, varias veces Con el fin de que tú puedas Dominar algo O bien Hacerlo de una mejor manera O sea, eso es practice Luego tenemos write Write es esto ¿Qué será bueno? Write es Pues esto, ¿no? I am playing Esta acción que estoy haciendo es write ¿Vale? Write Luego tenemos color Ok Sabemos que color es un color, ¿no? Es un color, ¿no? Los que ustedes usan para pintar en la escuela Ojo Pero no es lo mismo decir Pero color como verbo es coloreado Y luego tenemos abajo paint Que es paint ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre paint y color? Muy sencillo Si a ti Tu maestro Tu maestra de grupo Te dice Hey Color Obviamente no te lo va a decir en inglés Pero vamos a suponer que te lo dice en inglés Hey Color The picture Color The picture Y tú tienes aquí tus pinturas en una mano Y tienes tus colores de este lado Pues obviamente si te dice Color The picture O sea, la fotografía Color The picture Vas a agarrar el color Los que son de madera ¿Sale? Y eso es color Ah Pero si te dicen Paint The picture Ah, ok Entonces Agarras la brochita Y con la brochita Agarras aquí paint También se le dice paint a la pintura Y entonces You are painting ¿Sale? Cuando hay una brochita Entonces Con pintura es paint La acción Y si es Color Pues con los de madera ¿Vale? Luego tenemos acá Do y make Y creo que ya se los había yo explicado Son Digamos Si tú vas y los traduces en Google En el traductor de Google Pues ustedes van a poder ver Que es la misma traducción al español Ambos Significan Hacer Do y make Ambos por igual Sin embargo Cada uno Se utiliza En diferentes contextos En diferentes situaciones Por ejemplo Si tú dices Hay Am A sándwich Hay Am A fungol Hay Am ¿Qué será bueno? A fungol A sándwich A No sé Mask Por ejemplo Bueno Dice I am Quiero decir que estoy haciendo un sándwich ¿Cuál voy a utilizar de los dos? Do Se utiliza solamente Para realizar acciones Realizar alguna actividad Do Y la actividad Por ejemplo Do Exercise Hacer nada más No es algo que tú elaboras que creas ¿Me explico? O do homework Hacer tarea Tú no ha O sea La haces La realizas La resuelves Pero no haces una elaboración completa de algo Cuando tú haces la tarea En cambio Make Sí Make Es hacer Pero en el sentido de elaborar algo ¿Sí? Como que agarrar Las partes de las cosas Unirlas Y crear algo Por ejemplo ¿No? Eso Eso puede ser Make Es más elaborado Es Como tal Hacer Pero en el sentido de elaborar ¿Sí? Por ejemplo I am Making A sándwich ¿Por qué en vez de ponerle doing? ¿Por qué no le puse doing? ¿Y por qué? ¿Por qué le puse making? Bueno Porque Cuando tú elaboras un sándwich Pues tú Como les había dicho Agarras un slice of bread Le pones encima Una slice of tomato Le pones lettuce Le pones ham Le pones No sé qué más le pongan Pero bueno Creo que eso es lo principal Y ya tienes ahí Un sándwich Pero entonces Lo elaboras O sea Vas por capas ¿No? Hasta crear un producto final Lo creas Lo haces ¿Sale? Entonces es hacer Pero en el sentido de crear Make a phone call Making I am I am Making A phone call Esto dice que estoy haciendo Una llamada telefónica ¿Por qué? Porque obviamente Lo que tienes que hacer es Marcar como tal Le aprietas el botoncito verde De llamar Y ya estás haciendo Estás haciendo la llamada ¿Sale? Es algo que tú Haces Elaboras como tal Y luego tenemos acá I am making Mask Masks Estoy haciendo Mask Las masks Son dos Puede ser esta Esa es una mask ¿Sí? Pero también Puede ser una mask Esto Esta última Que ustedes acaban de ver Esta última Es lo que en todo el mundo Ahorita la gente está utilizando Cada vez lo usan menos Pero es al final mask Entonces Hayan I am making masks ¿A qué me estoy refiriendo? Que estoy haciendo Máscaras Bueno Pues hay gente que se pone Por ejemplo En sus máquinas De coser Y las elaboran Las cortan Las cosen Les ponen Digamos Los resortes Para ponértelos Aquí en la oreja Para que no se te caigan Entonces Es un proceso de elaboración Entonces En ese sentido Es make ¿Sale? Bueno Sabiendo eso Vamos por acá Bueno Y por ejemplo Do Do exercise I am doing Exercise Estoy haciendo ejercicio Pero nomás lo que haces es Pues ahora sí realizas Esa actividad Pero no elaboras nada ¿Sí? O I am doing hunger Cuando estás así I am doing hunger Estoy haciendo la tarea Pero No elaboraste tú la tarea Desde el principio Tú nomás la resolviste La hiciste ¿Sí me explico? No elaboraste nada Aunque puedas elaborar Que te encarguen En un proyecto Pero al final Tú no estás elaborando Digamos La tarea detrás Lo que te dijeron Que hicieras Tú nomás Acataste las órdenes Y realizaste la actividad Eso es el do ¿Sale? Espero no verlos confundidos Bueno Tenemos la siguiente Que es where Ya les había dicho Que where es usar Pero en el sentido De cuando tú te pones algo ¿Sí? En este caso puede ser Where a mask I am wearing a mask O en este caso I am wearing a black t-shirt Algo que te pones Puede ser en la cabeza Puede ser igual La mask en la cara Todo lo que te pongas Utilizamos where I am wearing Que I am wearing Que Y luego tenemos acá Draw Draw es esto Ya se lo había explicado Draw Esta opción que estoy realizando Es draw ¿Ya vieron que es sencillo? Draw Todo esto que estoy haciendo Ajá Es draw Draw No draw No draw Ni drew O así Draw 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 Entonces tenemos Prepare Design Prepare Design Decorate Decorate Practice Practice Write 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 Color 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 Paint Paint Do Make Wear Wear Draw ¿Sí? Draw Ok Now We are going to Do An activity Vamos a hacer una actividad ¿De qué se va a basar? Va a aparecer It is going to appear An image Right here Then We have To fill in These two Blanks Van a aparecer una imagen Ahí Tenemos que llenar Estos dos espacios Por ejemplo Va a aparecer La primera Let me check the lenses Ok They're right Ok Ya apareció una imagen You have over there An image You can see that image Bueno Tenemos que ver Que obviamente La persona Supongo que la persona Que está haciendo la acción Es del sexo femenino Por eso le puse She O sea Ella She Y para she ¿Cuál es la conjugación? Is Y bueno ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que se ve Que está haciendo De todos estos verbos? ¿Cuál es el que está realizando? Para mí En lo personal es Draw Entonces She's Drawing A nose Y eso es lo que Vamos a hacer Salí Number two He ¿Qué está haciendo? He's Y tiene un color En la mano Entonces está Coloring He's Coloring Coloring The hair Hair Yes Number three She Is Que Wearing A mask Number four She is Making Making Masks Number five She is ¿Qué les dije? El proceso ¿Qué hace todo eso es? Making She is making A phone call Number six He Is El proceso Que les había dicho Making He is making A sandwich Ok Number seven They Is No No es de is They Are Cuando son terceras personas He o she Entonces Si utilizamos is Pero cuando ya utilizamos Acá El they Que es un plural Entonces ya utilizamos Are They are que ¿Qué hacen? Their exercise They are Doing Exercise Lo que les había explicado Number eight She She are O she is She is ¿Qué? Homework Tarea She is Doing Homework Yes Number nine He Is Yes Drawing Drawing An Ear 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 Number ten They Is Or They are They are ¿Qué? ¿Qué? Están haciendo Writing Yes Writing Letters Letters Son cartas ¿Sale? Letter Tiene doble significado Letter Significa letra Como L E T ¿Sí? Cada uno hace una letter Pero letter También significa Carta ¿Ya ves? Ok Number eleven Eleven He Are ¿Verdad? He are No Ah He is ¿Verdad? He is Guitar Muchos podrían aquí decir Ah no Pues he is Playing Él está tocando Guitarra Y Podrían tener razón Pero en este sentido Nomás se van a utilizar Los verbos de acá Por lo tanto ¿Qué está haciendo? He is Practicing Practicando Practicing Guitar Twelve She Is ¿Qué está haciendo? Decorating Decorating Her house Su casa Her house Number thirteen She is ¿Qué está haciendo? Hay que me dice Cooking Cocinando Comida Sí 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 Estaría bien Claro que está haciendo eso Pero utilizando Las que están allá Entonces ¿Cuál sería? She is Preparing Preparando Preparing Food Preparing Y fourteen Así como El lugar donde está la escuela Fourteen They Are ¿Qué? ¿Qué hacen? Designing Designing Y con ing Designing A poster Y ahí las tienen ¿Sale? Eso es lo mismo que van a hacer ustedes En los siguientes Diez o once ejercicios Que van a aparecer aquí Please Stay tuned So kids It is going to appear An image Right here So Check it out Check it out Check it out So Voy a hacer el primero Igual Y ya ustedes Hacen el resto He Is ¿Qué? He is what Drawing Ya saben que soy yo Malo para esto Pero bueno He is drawing Soy malo para El drawing Como tal Bueno Ok Se quedan ustedes con las siguientes Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Number 6 Number 6 Number 7 Number 8 Number 8 Number 9 Number 9 Number 10 Number 11 Number 11 Number 11 Ok, chicos, eso es, eso es. Ok, chicos, ha sido un placer, ha sido un placer, así que tengo que decirles que realmente me aprecio que pudiera enseñarles el contenido de inglés a distancia. Espero que nos vemos pronto, bueno, y tengo que decirles que cuidado, te envío un beso caldo, y nos vemos luego.